Bueno, pues en estos días sí es verdad que la obra social hace hincapié en Ila Cristina. Muchos colectivos, ya sea hermandades, instituciones, se unen para ayudar a los que más lo necesitan. ¿Vale? Nosotros aprovechando que hoy la escuela infantil y las AMPA se han reunido para presentar una recogida de alimentos y juguetes, una obra social, vamos a aprovechar que estamos aquí para hablar con las escuelas infantiles, con parte de todas las escuelas infantiles que representan a Ila Cristina, por suerte que a mí también están, que también es de Ila Cristina, te he compartido en Ayamonte, pero sí, aprovechando que hay tres personas aquí, tres directoras de esta escuela, para hablar un poco de lo que están trabajando en Navidad, no solo la obra social, porque seguir trabajando con normalidad, ¿vale? Hace unos meses nos reunimos en las redes sociales para dar hincapié de que había nuevas plazas, nuevas convocatorias, para nuevas vacantes, para niños en los distintos centros, y ahora vamos a hablar de una cosa diferente como en la Navidad. No sé si da mi barrera, ¿vale? No sé si estamos trabajando también algo a nivel de la escuela infantil mismo para estas Navidades. Bueno, buenos días, Enrique. Pues nada, desde la escuela infantil mismo, al igual que de todas las escuelas infantiles de Ila Cristina, estamos empezando, empezando a trabajar la campaña navideña, y empezamos pues con la decoración, evidentemente, con la decoración, con la música, los villancicos, y entrando ya, como decimos, en ambiente navideño. La programación, bueno, pues a nivel de centro, se prepara una salida a los velenes locales más cercanos al centro, porque son niños muy pequeños y no podemos desplazarnos tan lejos de ellos. Luego también tenemos nuestra pequeña fiesta particular, fiesta navideña, fiesta de pastores, como la llamamos nosotros. Tenemos también un día que nos visita a su majestad el rey Melchor, y que le da, le entrega un regalo a cada niño. Y, en fin, se vive, pues yo creo que un poco como lo vivimos todos en nuestras casas, pero como los centros también somos como una gran familia, pues pretendemos vivirlo igual como una gran familia. Ahora mismo, no sé si en qué estado está, me refiero a que hace unos meses había plaza disponible, no sé, mismo hasta la fecha, ¿cómo va? ¿Estamos ya todos repletos? Pues no, todavía queda alguna, ¿qué otra vacante queda? Pues mira, aprovechamos, se aprovecha siempre cualquier ocasión, y por qué no aprovechar esta ocasión también para hacer un llamamiento a todas las familias que todavía tienen niños en edad comprendida, desde las 16 semanas de vida hasta los tres añitos, que se acerquen, que se acerquen a las escuelas infantiles, que soliciten su plaza, porque que no tengan miedo a que son pequeños, porque las escuelas infantiles, no sé cómo explicarlo, pero los niños, las madres tienen mucho miedo a que son pequeños y parece que es que lo abandonan, pero después esas mismas madres cuando viven en su piel de que los niños son felices en las escuelas infantiles y que les aporta muchas cosas, como el socializarse, el abrirse, el despertar en el niño, pues luego se alegra mucho. Y entonces es una pena que esas madres, por ese miedo a que abandonan a sus niños, no soliciten esa plaza, que la soliciten y que vean cómo el niño se enriquece de esta experiencia, disfrutan y se desarrollan como personas, como seres muy felices. ¿Cuántos años tiene la escuela infantil mismo? ¿Cuántos años están hablando ya? Yo llevo 11 años en el sector, como directora, antes he trabajado con otras compañeras, algunas compañeras que hoy son compañeras mías, han sido antes de mi jefa, pero bueno, hoy somos desde hace 11 años solo. Mis compañeras tienen un largo recorrido a sus espaldas, una labor, una trayectoria, que eso es, vamos, impresionante y que yo llevo muy poquito en el sector. Sí, es verdad que ya para terminar, cuando se habla de, se abre una escuela infantil, ¿vale? Porque no solo con la directora lo puede hacer todo. Estamos hablando de puestos de trabajo. ¿Cuántas personas trabajan en MIMO? Pues tenemos una media de cinco, sin contar a la directora, la cocinera. Yo, por ejemplo, tengo dos aulas, entonces tengo a una educadora por cada aula. Y luego tenemos la auxiliar, que depende de la demanda, puede ser una o dos auxiliares. Entonces, por supuesto, tú lo has dicho muy bien. Esto es todo un equipo, es una familia, como he dicho al principio, donde el equipo educativo hace una labor importantísima. Ellos son los que están día a día con nuestros pequeños, en contacto con la familia, y tienen una labor incomiable, vamos, y desde aquí, pues, también, ¿por qué no? Quiero dedicarle una palabra de agradecimiento a todas nuestras trabajadoras, que hacen una gran labor. Cuando hablamos de plaza, muchas veces, si no se llega a un promedio, tenemos que rescindir, como se dice, de puestos de trabajo. Lo ideal es que estuviera completo la guardería, la escuela infantil, y se crearan muchos puestos de trabajo. Eso sería más alegría. Hombre, por supuesto, por supuesto. Ojalá y tuviéramos todos los centros, estuviéramos todos al completo, pudiéramos dar más puestos de trabajo, y eso sería lo ideal, pero bueno, la circunstancia, los momentos mandan, y nos toca vivir ese momento. Yo me iba a hacer una cosa simpática, no creo que nadie se enfade. Si hubiera muchos más puestos de trabajo, no hubiera paro, habría más niños en el mundo, más natalidad, ¿no? Más felicidad y más puestos o más vacantes en la guardería. Esto es una cadena. Como tú bien estás diciendo, esto es una cadena. Y ojalá, si todo el mundo tuviese trabajo, tendría una estabilidad económica, lo cual te ayuda a agrandar tu familia, tener más hijos. Nosotros también tendríamos más trabajo, daríamos más trabajo a la gente, claro, tendríamos más empleados. Pero bueno, la circunstancia que vivimos es la que toca. Vivimos una situación a nivel de, ya no solo local, sino del país, pues por la crisis que vivimos, hay mucho paro, las mamás se quedan en casa, y estamos volviendo un poco a que la mamá es la que se queda criando al niño en casa. Por eso hacemos el llamamiento de que en la guardería también está muy bien. Y hay ayudas, ¿no? Hay ayudas a las personas que también les cuesta llegar. Claro, claro, claro que hay ayudas. Yo te pediría, Enrique, que mis compañeras te pudieran también un poquito hablar de todo esto. Como no he terminado de hablar contigo, te iba a decir que siempre abusamos de ellas dos, porque ellas están acostumbradas a los medios de comunicación, entre comillas, pero a ti en tu ausencia hemos aprovechado de ti hoy. Vale, vale. Hemos aprovechado. A Mari nunca la vemos y a Carmelis, pero ya fuera parte de broma. Sí, verdad, como decíamos, Dami, hemos aprovechado más contigo porque hablamos menos en la comunicación. Y, vale, Mari Carrillo, sí es verdad que Mari tiene dos, vamos a decir, lleva dos cargos o lleva dos escuelas infantiles, como en la municipal y una donde ya lleva, me parece, treinta y tantos años, como en el castillo. Sí, hola, buenos días. Pues sí, mira, yo recalcar que estamos las escuelas infantiles muy unidas, que hacemos actividades durante todo el año y ahora en Navidad, pues hemos empezado con el concurso de tarjeta navideña, ha sido la primera actividad que hemos hecho conjunta y después hay otras actividades que hacen individuar cada escuela infantil. También recordar, como dice Dami, que todas las escuelas infantiles tienen vacantes, aprovechamos, que se puede acercar a cualquier familia de Isla Cristina, a cualquier escuela infantil de Isla Cristina, que tenemos vacantes y poder comprobar que lo bonito y lo importante que es que los niños de Soratré también estén escolarizados a temprana edad. Recordar que en Navidad tenemos muchas actividades también, cada centro, con la recogida de juguetes, como estamos hoy haciendo en la campaña, hasta el día 21, que lo mismo las familias necesitadas se acerque a cualquier centro infantil para decir que necesita nuestra ayuda, a Asuntos Sociales también puede pedir ayuda, y después en Unión, Educación, Escuelas Infantiles y Asuntos Sociales, pues hará ese reparto que se necesite. Después tenemos las actividades, pues todas las que es el recorrido de Belén de Isla Cristina, el castillo concretamente tiene unas chocolatadas al día 21, la Asociación de Vecinos, y después vendrá visitando los Reyes Magos a la parroquia Nuestra Señora del Mar, y Rosario, en la Escuela Infantil Nuestra Señora de Rosario, tendrá un Belén viviente, en el que desde aquí también invito a toda la localidad de Isla Cristina que vaya a visitarnos. No tenemos todavía fecha concreta, porque tendremos un día para los centros educativos, otro para las familias, pero ya haremos extensivo la fecha para que nos visite, porque un Belén viviente de niños de sobre a tres años, pocas localidades lo tiene, y lo tenemos en Isla Cristina y tenemos que fomentar lo que realmente tenemos, que no tiene otras localidades, y sobre todo también lo bonito que es que los niños de Isla Cristina tengan actividades de Navidad, que vamos a otras localidades y tienen unas actividades muy amplias, y aquí que se conozca realmente lo que las escuelas infantiles están trabajando por la infancia de Isla Cristina, que lo tenemos y que lo vean y que la familia tenga esa certeza de que está en buenas manos. Hablando de Rosario, que era municipal, o de Castillo, en este momento de plaza, ¿cómo andamos? Todas las escuelas infantiles de la Cristina con vacantes, así que la familia se acerque a sus centros más cercanos, que es donde pueden informarse, y tenemos las bonificaciones que le pueden salir gratis, solicitarla, y después lo mismo tiene una sorpresa de salir gratis, que hay veces que pensamos es que me sale a pagar y no estoy trabajando, pues no, puede ser que te salga gratis y no tenga una renta alta y el niño tenga ese beneficio de estar en una escuela infantil con comedor propio, que tenemos todas las escuelas infantiles de la Cristina con comedor propio, instalaciones, personal, titulado, cualificado. Es, desde luego, un privilegio el tener este centro de Isla Cristina y que haya algún niño que no esté escolarizado porque la madre no lo solicite. Lo puede solicitar y en algún momento, si no lo quiere, pues dan lo de baja, pero que se puede beneficiar de estar escolarizado en unas escuelas infantiles completamente autorizadas autorizadas por Educación y Ciencia y con todos los requisitos que pide Educación, que se beneficie toda la familia y más con las necesidades que hay hoy, que puede tener un niño escolarizado gratis en las escuelas infantiles, tenemos que aprovecharlo. Sí, es verdad que aunque estemos con tres de las escuelas infantiles y la municipal, deciros que hemos cogido esta oportunidad, como decía al principio, para hablar con ellas, pero hay centros, hay escuelas infantiles como Mickey Mouse, Pitufo, La Gaviota, también está La Marea, La Egrita, es decir, mucha de la actividad va ahí conjuntamente de la mano, en la obra social, ¿vale? Decir que ellos quizás, pues no están aquí, o mejor no podemos aprovechar para saber la programación que tienen ellos, pero nosotros hacemos ese llamamiento, que estamos para ayudar, para lo que queráis, ¿vale? Y, como decíamos, son muchos centros que hacen muchas actividades, ¿vale? En el tema de puestos de trabajo, ¿todo bien? O en el tema de la guardería municipal, la escuela infantil o el castillo, ¿cómo vamos con los puestos de trabajo? Con los puestos de trabajo. Nuestra señora de Rosario tiene más vacante que otro centro, porque el centro es mayor, entonces cuesta más trabajo completar. Y algunas compañeras, pues, se han quedado fuera del centro, pero como se va ampliando y abriendo clases, pues se va integrando y complementando esos puestos de trabajo que ahora mismo están vacantes también. Bueno, vamos a pensar que el año 2019 se anime más a los jóvenes, o sí, a los no jóvenes, y que el año este que entra haya muchas vacantes, muchos niños para, ¿vale? Sí, verdad, ahora con Camerick Cárdenas, pues también Clarines, que es otra de las escuelas infantiles que hay en Ila Cristina. No sé cuántos años ya de... Pues ya, Clarines, empezamos en el año 1979, con lo cual vamos a hacer 40 años. 40 años que llevamos ahí, pues eso, intentando, como bien han dicho las compañeras, que nuestros niños, nuestros pequeños, pues desde que empiezan, en la edad pequeñita, vayan adquiriendo conductas y vayan adquiriendo hábitos de sociabilidad que le van a servir después para, para el día de mañana, pues integrarse en la escolarización obligatoria. Y bien, 40 años que llevamos ahí, como bien han dicho ellas, tenemos unos proyectos educativos que son similares en todos los centros. Tenemos las actividades propias, pues bien, como ha dicho la compañera, pues tenemos las fiestas de la guardia, donde nosotros compartimos con los padres. Nos gusta que ese día de la Navidad, que en este caso va a ser el día 19, me parece, el 18 salimos con los niños, estamos con ellos por ahí visitando los helenes más cercanos, como el del cautivo y la zona de por aquí. Después tenemos una fiesta donde nos gusta integrar a los padres para que haya esa convivencia, se conozcan unos con otros y hablen de sus hijos, nos pregunten sobre la marcha, sobre ellos, cómo van, cómo evolucionan. Y también tenemos la visita de las tres majestades de los Reyes Magos. Y también el año pasado tuvimos una iniciativa que hicimos en un cotillón de fin de año, donde los niños, aparte de la fiesta que tenemos con los padres, vienen arregladitos, los niños y las madres les compran la chaqueta, la palomilla, y hacemos una fiesta, un cotillón de fin de año allí, con papelillos, compramos unas copitas que le llenamos de refresco y ellos, vamos, es un cotillón dentro de la propia escuela y la verdad que lo hicimos el año pasado, nos vino muy bien y este año pues lo vamos a repetir, porque a los padres les gustaron y ellos también lo disfrutaron muchísimo. Comimos las uvitas, las uvitas la compramos y la cortamos en trocitos muy pequeños, le quitamos las semillitas interiores y ellos comieron sus doce uvas y después pues brindamos con refresco, como es lógico. Y la verdad que sí, que son unas actividades, porque son unas fechas muy entrañables, donde la familia y el centro tienen que estar muy unidos, como bien han dicho ellas, para hacer cosas en común, cosas sociales, ayudar en todas las familias que están dentro de los centros, que hay algunas que también están necesitadas, y tanto le ayudamos a ellas como a las propias familias exteriores con las campañas que hay actualmente por ahí abiertas. Carmen, y no sé si también hablando de puestos de trabajo, no sé, ahora mismo también hay vacantes en Clarín. Sí, también tenemos, no muchas, tenemos cuatro vacantes, vamos, que no nos importa decirlo, tenemos cuatro vacantes y bien, la verdad que ahí tenemos dos profesoras, porque tenemos una profesora, una educadora por cada aula y luego tenemos dos apoyos, para que estén siempre un poco, como siempre hay alguna que coge vacaciones o que tiene que ir al médico, lo que sea, para que nunca se quede la cosa descolgada. Así que nada, tenemos, son cuatro, la cocinera cinco y la directora seis. Hay muchos puestos de trabajo. Yo sé, me ha soplado un pajarito por ahí, ya un poco hablando simpáticamente, que os vais a reunir un día para almorzar a todo el mundo. 60 personas, me he enterado, yo voy a ir a escondidas, para sacar una imagen, me he enterado por ahí. No voy a decir más, no voy a decir la fecha porque hoy no se presenta allí todos los medios de comunicación, ¿sabes? Pero sé que va a haber un día especial, que no solo es en el año, trabajar en cada centro, sino que es bueno que esa unión os veáis, por lo menos al año, y disfrutarlos, tomando una copita, comiendo algo. Claro que sí, claro. Sí, mira, la comunidad educativa normalmente siempre se reúne y se van a una comida, ¿no?, donde intercambian, pues eso, intercambian entre los trabajadores sus cosas. Y el año pasado, pues, fue una iniciativa también de una escuela infantil, donde nos invitaron a que lo hiciéramos todas, lo que es la comunidad educativa de las escuelas infantiles, porque la comunidad educativa de los colegios se van, vamos, se reúnen por otro sitio. Entonces somos eso, somos todas las trabajadoras de todas las escuelas y vamos, nos vamos a ir un día de comida para intercambiar eso y estar todo unido y que todo sea de lo mejor posible y que podamos hacer lo más felices posible a todos los niños de Isla Cristina. ¿Ese día no llevaréis la bata de... La bata del mismo, la bata de... Hay Mickey Mouse, etc., ¿no?, ese día iréis para disfrutar, ¿vale? Yo quiero puntualizar, bueno, quiero puntualizarnos, quiero presumir de esto, ya que tú has dicho, acabas de anunciar esta iniciativa que vamos a tener. Pues quiero presumir, yo sé que, como se suele decir, parece que no tenemos abuela, pero también, ¿por qué no?, echarnos flores de vez en cuando no está mal. Y entonces yo presumo de la unión que tenemos todas las escuelas infantiles aquí en Isla Cristina. Dentro de cada centro todas somos una familia, porque todas tenemos nuestro personal de muchos años, entonces dentro de cada centro ya se vive todo como en una gran familia. Pero las directoras de las escuelas infantiles ya también hemos formado nuestras familias. De eso no puede presumir muchas localidades. Entonces tenemos una unión que, de esta unión también se benefician todos nuestros niños. Porque caminamos juntas, como te he dicho antes, yo llevo poco tiempo en el sector, llevo 11 años, yo me enriquezco de ellas, ¿sabes? Yo aprendo de ellas día a día. Y entonces también hemos formado nuestras familias. Y de esa unión, de una compañera sale una iniciativa, de otra sale otra. Y hacemos que se beneficien todos los niños de Isla Cristina. Entonces yo me siento muy orgullosa de estar viviendo esto. Y ahora pues ya sería maravilloso esa familia de todas nuestras trabajadoras, todos esos centros que vivan esa unión. Y eso es lo que se pretende con esta iniciativa. De todas encontrarnos, todas convivir, todas aprender unas de otras. Y de seguir creciendo como profesional, como persona. Y todo es en beneficio también de nuestros pequeños. Y me siento muy orgullosa de pertenecer al sector de las escuelas infantiles de Isla Cristina. Yo a mí, por ejemplo, me da mucha alegría. Que haya esa unión porque la veo. Sigo en muchas cosas a las escuelas infantiles. Por eso digo que ha puesto de trabajo siempre una felicidad. Y muchas veces, por la inseguridad de los padres, por una punta a un niño, se pierde una plaza de trabajo de una persona que es excelente trabajando. Pero por motivo de plaza, no se puede pagar, esa persona se quede en el paro, ¿no? Digamos, ¿no? Pero bueno, hace ese llamamiento que le hemos hecho, ¿vale? Y sí, es verdad que por parte nuestra, de laiclina.com y las redes sociales, ¿vale? Manda un mensaje, ya que estáis las tres, pero hace partícipe, de que venga un año mejor, que venga un año mejor para el 2019, ¿vale? Con muchas plazas, mucho trabajo, ¿vale? Y que este día 21 lo disfrutéis. Yo voy a que... El día 21 lo disfrutéis, Mari. Dime algo. Pues nada, lo que ha dicho Dami, que estamos todas muy unidas, que todas compartimos experiencias, todos aprendemos unas de otras. Y... ¿Un mensaje para Isla Cristina? Un mensaje, te voy a decir como portavoz ya para terminar, ¿vale? No te voy a decir que sea la alcaldesa, como además tiene autoridad, ¿vale? Pero un mensaje conjunto, por hacer o partícipe, un mensaje para todos los que nos escuchan, un mensaje de Navidad, ¿vale? Sí. Un... Pues yo este año, como me toca mucho lo del sexto pesquero, sé que lo estaba pasando muy mal, entonces yo lo que pediría es que el próximo año no haya tantas manifestaciones, no haya tantas concentraciones en el sexto pesquero y que Isla Cristina, que vive tanto del sexto pesquero, sea mucho más feliz y que se vea la alegría en toda la localidad, en los comercios, en las calles, porque el sexto pesquero esté mejor y que todo Isla Cristina ya lo hago general, porque todo esto es una cadena. El sexto pesquero está bien y Isla Cristina está bien y todos vivimos más directamente del sexto pesquero. Que esté todo mucho mejor en Isla Cristina, que se vea la alegría en las calles, en los comercios y sobre la infancia, que es lo que más me toca, que todos los niños tengan una sonrisa especial y ese es mi mensaje para Isla Cristina, una sonrisa especial para todos Isla Cristina. Bueno, yo, como decía antes, mando un saludo a todas las compañeras, me he cogido porque han coincidido aquí, así que nosotros vamos a seguir disfrutando de la obra social que se ha presentado y de la compañía de esta colada infantil, que seguro que la vamos a ver en estas navidades en muchos de los actos programados a nivel institucional, colectivo, así que redes sociales y lacristina.com sigue trabajando ahora en Navidad. Bueno, pues sí, es verdad que son épocas de Navidad donde la obra social está muy presente y son muchos colectivos. Hemos estado toda la mañana presentando muchas actividades relacionadas siempre con la obra social. Por desgracia, la necesidad en Isla Cristina y muchos pueblos de España, hay mucha necesidad y entre todos los colectivos se unen y se trabajan, ¿vale? Pero sí, es verdad que nosotros, aprovechando muchas de estas iniciativas, vamos a aprovechar que está aquí Javi Castro como representante del Consejo de Hermandades, como precedente del Consejo, para hablar de lo que se está haciendo en estos días en Navidad. Yo sé que también hay una acertación de la Navidad, ¿vale? Hay una cartelería, un cartel que representa... Un cartel propio, por primera vez, tenemos un cartel de Navidad cofrade. El cartel ya anunciada que a partir de este año por el Consejo de Hermandades vamos a sacar un cartel pintado. Este año el autor es Jairo del Toro Rodríguez, un chaval de Huelva, pero afincado en Sevilla. Ya está licenciado en Bellas Artes, trabaja en Sevilla. Y un cartel digno de la Navidad isleña, Navidad cofrade, y este año representa, queríamos que el primer cartel de Navidad cofrade pues estuviera basado un poco la Virgen María, la Virgen de Rosario, que es la patrona de Isla Cristina y protectora de todas las hermandades isleñas. ¿Anteriormente se había hecho un cartel alusivo a la Navidad por parte del Consejo? No, no, nunca, nunca. El Consejo de Hermandades nunca. Hasta el día de hoy, que no tengo constancia de que se haya editado nunca un cartel propio de la Navidad, también ha anunciado que el cartel es pintado, como he dicho antes, y está subvencionado, sufragado los gastos de la impresión, la cartelería, por Diputación de Huelva, que ha intercedido nuestro diputado de la Costa y de Bienestar, o sea, Salvador Gómez de los Ángeles, que no ha abierto las puertas a Diputación, tanto para la edición de los trísticos, con la programación de la Navidad como la cartelería. Bueno, pues sí, es verdad, si hablamos en fecha, ¿vale?, hoy estás aquí para ir de la mano de muchos colectivos para la obra social, ser que también en esta fecha habrá recogida de alimentos en distintos comercios o supermercados, ¿vale? ¿Qué me puede hablar desde ahora hasta que termine Navidad de todas las actividades del Consejo? Pues el Consejo de Hermandades, desde, creo que de los inicios del Consejo de Hermandades, empezó a estar en el año 89, si no me equivoco, y después Junta de Hermanos Mayores, Unión de Cofradía, Consejo de Hermandades, en la campaña solidaria más antigua de La Cristina, la que organiza, no el Consejo, el Consejo coordina la campaña de todas las hermandades, en este caso, de las 12 hermandades de Cofradía de La Cristina, Gloria, Penitencia y Sacramentales. Tenemos el 14 y el 15 la campaña solidaria en los supermercados y por la calle, puerta por puerta. Sabemos que las cosas están malas, la situación no es la misma hace unos años. Ya el año pasado, la campaña pues menguó, porque es así, se hizo lo que se pudo y se lleva haciendo también, junto con las hermandades, las aportaciones, pues la campaña Ningún Niño Sin Juguete en las hermandades. Este año veíamos oportuno de que nos uniéramos a hacer posible todos los colectivos una campaña, unificar campaña y la campaña de los alimentos, el Consejo la lleva haciendo como siempre hasta el día de hoy, pero la campaña de juguetes, la única diferencia es que nos sumamos al Radio Maratón que organiza la Delegación de Participación Ciudadana y bastantes colectivos de la Cristina, deportivos, sociales, sanitarios, por lo tanto, que el Consejo de la Hermandad nos unimos por primera vez a la campaña de Niño Niño oficial, Ningún Niño Sin Juguete, que tendrá lugar el día 21 el Radio Maratón y el día 2 de enero la entrega de juguetes, que no lo vamos a distribuir nosotros. Nosotros reunimos los juguetes, se compra los juguetes con las aportaciones de los isleños y leñas y de empresas y a la vez nosotros se lo hacemos llegar a las hermandades y son las hermandades sus bolsas de caridad, sus vocalías, las que entrega los mismos juguetes a las familias necesitadas. Entonces, por fecha y marcando fecha para que la gente se haga la idea con la fecha, sería... El 14 y el 15 de diciembre tendremos la campaña Soledad de Navidad de Alimentos, después tendremos el día 21 la asaltación de la Navidad a cargo de nuestra amiga y hermana Aurora Gemma Lozano Gutiérrez, que tendrá lugar este año en la Parroquia de Jesús del Gran Poder con la actuación de la Coral Polifónica Isla Cristina, que se ha ofrecido a participar con Villancico en esta exaltación para darle auge, darle más importancia y a la vez ganamos también público y le damos más contenido a esta exaltación y después tendremos el Radio Maratón también el mismo día 21 por la mañana y ya después tendremos a 1 de enero la entrega de juguetes a las familias necesitadas ningún Niño Cienjuete. Bueno, Javi, no sé, como decíamos, muchos colectivos unidos, ¿vale? No sé, a comparación con otros años que tú que te mueves por muchos colectivos a comparación con muchos años, ¿hay más necesidad o hay una estabilidad o cada vez menos enseñar que, como te iba diciendo, que ojalá no se tuviera que hacer estas cosas porque no habría necesidad. No sé, que te mueves hay mucha necesidad. Pues el año pasado, Enri, te puedo decir, no estábamos como Consejo de Hermandade, yo estaba representando uno de los colectivos de la Punta Arcaimán y el año pasado, según todos los colectivos, hicimos balance y superaba el año anterior, el 2016, pues lo tanto, el año pasado, el 2017, ascendía a un 30% más de familias necesitadas. Por lo menos los datos que nos hacen llegar porque nosotros ni somos técnicos ni sabedores de toda la necesidad de toda la Cristina. Este año, esperemos, ojalá se quede estancado, ojalá menguara, pero que este año disminuyera, pero que este año, esperemos que la situación creemos, por desgracia, que será igual que el año pasado, por lo menos que sea igual, que nunca sea peor. Bueno, Javier, si es verdad que hemos querido aprovechar que estabas aquí en unas actividades, ¿vale? Lo más próximo Consejo de Hermandade, dijimos... El 14 y el 15 de diciembre tendremos la campaña Solidaria de Hermandade, pero también, lo íbamos a presentar mañana, pero vamos a plazar la fecha porque el autor es imposible estar. Presentaremos estos días, lo haremos ya en los medios de comunicación, lo difundiremos, la presentación del primer cárter de la Navidad cofradileña, un cárter digno de la Navidad de Isla Cristina y que representará todos los actos que conlleve todo el Consejo de Hermandade y todas las hermandades de Isla Cristina. ¿Tiene por dinar al visto ya el cárter? El cárter sí lo he visto, lo hemos visto ya los miembros del Consejo de Hermandade y gente colaboradora de este consejo. El cárter ya está hasta enmarcado, un cárter precioso, están varias técnicas, el autor lo explicará, que lo explicará mejor que yo porque es experto, pero está con acuarela, con óleo, con pasteles, una mezcla, digamos, de varias técnicas pintóricas y un cárter que ya a partir del día siguiente de la presentación pues pasará también a ya pertenecer a engrosar el patrimonio pintórico del Consejo de Hermandade, será el primer cárter que he pintado que tenga el Consejo de Hermandade y irá también a formar parte pues a la colección de arte, incluyó los carteles más antes, aunque sea fotográfico, también son obras de arte y irá engrosando poquito a poco el patrimonio del Consejo de Hermandade. Queremos, junto con el Ayuntamiento, que en breve nos reuniremos, sabemos con el plan EDUCI entran también las rehabilitaciones y las reformas, la restauración de todo el complejo de la ermita que es la sede del Consejo de Hermandade y queremos que el día de mañana sea también un pequeño granito de arena de aportación para arte, para la cultura, para la historia, para el patrimonio de la Cristina con toda la cartelería, todos los pregones expuestos allí de forma permanente y a la vez queremos también que la ermita se utilice de forma eventual para exposiciones, conciertos y cualquier tipo de conferencia. Ya dos preguntas finales, Javi. Una es hacer balance de vuestra llegada, como se dice, toda la junta nueva que había entrado en el Consejo de Hermandade, la evaluación, cómo se ha recogido el apoyo. Yo sé que fue vuestra elección fue unánime, todos os apoyaron, pero después viene la gestión, ¿vale? ¿Hasta la fecha un balance? Pues hoy día 4, precisamente me estoy acordando que hacemos cinco meses porque tomamos posición el pasado 4 de julio. La valoración, la que vemos nosotros desde dentro es que es positiva. Somos un equipo de 10 personas que yo creo que apese a la juventud, porque la mayoría del Consejo de Hermandade no sobrepasa los 30 años, por lo tanto son todos jovencitos y jovencitas, la mayoría, con poca experiencia pero con mucha ganas, con mucha ilusión, con ganas de trabajar con tiempo. Estamos todos a una, cuando no puede ir uno a un sitio va a otro, allí no nos quejamos para nada, nos apoyamos porque si no tenemos armando esa unión entre todo y el compañerismo pues mal vamos. Estamos, creemos, sembrando los cimientos de muchos proyectos que a partir de 2019 se saldrán a la luz, queremos recuperar que hace unos años que no se hace el certamen de banda música ciudad de La Cristina, queremos preparar exposiciones y sobre todo fomentar la juventud, la formación y la caridad en todo el consejo que ya lo adelanto, el 12 de enero será la primera convivencia local de grupos de jóvenes y juventud cofrade y leña que será la antesala del comienzo del primer encuentro de juventud cofrade de toda la comarca de la costa de Huelva que lo realizaremos en Isla Cristina. Javi, veo que había entrado muchas veces se entra a los primeros meses con ganas pero, ¿cómo se dice? Mientras haya respuesta y yo veo que está contento Javi que está yendo la respuesta de toda la hermandad de todos los colectivos. ¿Vale? Ya para terminar Javi, ¿vale? Te voy a pedir un mensaje para toda, ahora es Navidad, ¿vale? Esperemos que el año nuevo entre con, con mejor que el anterior, ¿vale? Un mensaje para despedir este año. Pues desea a todos los isleños y leña, a todos los hogares de nuestra isla Cristina querida, que lo pasen, que disfruten la Navidad lo mejor posible, que haya paz, que haya salud, que haya armonía, que haya confraternidad, que haya amor, ya con eso tenemos todo. Lo demás es superficial y está hoy en nuestra mañana pero que nunca nos falte la salud, el amor, la paz y la unidad. Desea a Isla Cristina todo lo mejor, que los reyes vengan cargados de regalos y que 2019 venga cargado de prosperidad y sobre todo de trabajo para el pueblo de la Cristina y también acordarme también del sector pesquero que aunque haya Cristina y la Cristina a nivel global como en todos sitios, el sector pesquero está pasando ahora mismo en un momento ahora mismo de escasez, de necesidad, de muchas paradas y de muchas prohibiciones, pues desea al sector pesquero y a este concedor de hermandades un abrazo de cariño, de unidad, de consuelo y de apoyo y que en 2019 la Virgen de Rosario también y junto con la Virgen del Carmen la patrona de los marineros bendiga con su manto a todos estos pesqueros nuestras embarcaciones, marineros, armadores, rederos y todo tipo de personas vinculadas con el sector. Javi, a nivel personal decirte que sabemos que esta Navidad va a ser un poco diferente por lo que este año ha visto una pérdida en tu casa. Deseamos que dentro de ese recuerdo que siga habiendo ese amor que tenéis entre las familias y en recuerdo a él la vida continúa. Sí, eso es así y como todo el mundo sabe pues desgraciadamente hace dos meses y poco más pues tuve la pérdida de mi hermano en el mayor de forma inesperada y la vida sigue. Hay que sacar fuerza el problema como quien dice lo tenemos en casa pero al haber una persona joven y no hay un día por la mañana mira que no lo tengo tan cercano porque todo termino personas mayores que se nos va él y de vida pero una persona está joven y nada apoyar a mi madre mi hermana mi sobrina mi cuñada mi padre y nada el recuerdo de mi hermano siempre va hasta ahí el sector pues él está muy vinculado con el sector carnavalero con el sector pesquero y el recuerdo eso presente no hay una sola mañana que antes de levantarme de la cama lo sienta como si lo tuviera al lado mía y sé que a él le gustaría él no era ni de pena ni de mal él pa'lante todo sigue y si hay que darlo todo por los demás pues ahí estaremos y lo peor que se puede hacer es encerrarnos que haya siempre resignación hay confraternidad y que siempre tengamos ese apoyo esa fuerza que nos dé esa fortaleza para continuar día de mañana porque si nos encerramos pues eso es lo que no nos quiere ver las personas que ya no están con nosotros las personas no estarían con nosotros si no nos acordáramos pero cuando está el recuerdo eso siempre perdura en el corazón desde luego Javi entre comillas que pasa una buena fiesta que seguro que os acordaréis de esta persona pero soy una familia además una familia querida es decir que lo bueno es que el corazón el buen corazón siempre va a estar presente el de tu hermano y el de vuestra familia ¿vale? que como diga que el año que viene entre mejor pues muchísimas gracias Enri a ti por difundir todo lo que se organiza en la Cristina en este caso del Consejo de Hermandero y de la Cristina las puertas abiertas las tiene este Consejo de Hermandero y de la Cristina tanto a ti como a todos los medios de comunicaciones locales y comarcales y a partir de 2019 de enero pues a lo mejor hacemos una rueda de prensa para proyectar para hacer públicos los proyectos que tenemos en común queremos trabajar junto con la Asociación de Rosario y Adelanto en pro de la restauración de nuestra patrona de la imagen de la Santísma Bien de Rosario queremos trabajar en hacer mucho más por nuestra patrona difundir el rezo del Rosario difundir la devoción a nuestra patrona proyectos hay mucho como estamos ya reuniendo también por áreas por sectores hemos tenido una primera reunión de toma de contacto de juventud cofrade ahora también hemos tenido una de caridad queremos ir reuniéndonos no solo en los plenos hermanos mayores con los hermanos mayores sino con las distintas juntas de gobiernos por lo menos una vez al año para escuchar los diferentes cargos de la Junta de gobiernos queremos hacer una reunión con los capataces de la Cristina con los costaleros con los monaguillos con los nazarenos con los penitentes con las mantillas con las hermandades de gloria y a partir de abril ya anuncio también que este consejo de hermandades hará tendremos un proyecto ahí para trabajar también algo nuevo con las hermandades de gloria las hermandades de penitencia como todo el mundo sabemos tenemos el pregón de Semajatas tenemos el via cruz y hermandades pero las gloria también pues debemos tener algo más con cuatro hermandades que hay gloria en la Cristina pero ya la anunciaremos en enero cuando toque después de la convivencia de los grupos de jóvenes si es verdad que me está hablando de que te quede reunir con todos las personas que forman parte de este consejo la hermandadea y todas esas cosas se supone que el apoyo a nivel religioso lo tenéis el apoyo lo tenemos de la iglesia de los tres párrocos de la Cristina sobre todo el que está pendiente de este consejo el directo espiritual del consejo tiene que ser uno de los tres párrocos es precisamente nuestro directo espiritual don Francisco Miguel Valencia Bando el párroco de la iglesia del gran poder y está continuamente en contacto apoyándonos asesorándonos puesto sí puesto puede ir por otro camino todo el apoyo del mundo y desde los espados igual todo el apoyo que tenemos de la creación de hermandades de consejos incluso tirón de oreja o corrigiéndonos frenándonos que también siempre es bueno si no no creceríamos no aprenderíamos en este mundo confradi darle también un abrazo también que me tengo que acordar porque tanto Rafael Salgado como Ricardo Bienma como Pepa Maris Serrano son tres personas que han estado con experiencia en este consejo de diferentes etapas ha mostrado a su disposición su colaboración a este consejo y es más Ricardo hasta hace poco ha estado trabajando con nosotros colaborando con las recogidas de fotos para el concurso tanto del cartel de Somajanta como del concurso de fotografía tanto antiguas como actuales de las hermandades de penitencia y a Pepa Maris la hemos querido para que se sienta ropada se ha ofrecido la hemos agarrado y la hemos aprovechado ese tirón no ha dado la mano y la hemos cogido hasta el brazo y va la que coordina un poco y clasificar los alimentos la ermita la sede los días de la campaña navidad y a la vez pues la tenemos como asesora también como el consejo porque su experiencia su disposición y su apoyo es fundamental por lo tanto le doy las gracias a Rafael, a Ricardo y a Pepa Maris Serral Muchas gracias Javi entre comillas entre comillas siempre acordándome de tu familia que pasáis una feliz fiesta Igualmente gracias